Para realizar una grabación con micro en Audacity debemos utilizar un micro del equipo. Si utilizamos un ordenador portátil es posible que nos resulte suficiente el micrófono que tiene incorporado, pero en cualquier caso siempre es preferible utilizar un micrófono externo, por ejemplo, un auricular de gama media que tenga también micrófono incorporado. En la parte superior izquierda de Audacity vemos esta botonera. El botón rojo es el que nos sirve para iniciar la grabación. Basta que lo presionemos para que la grabación comience tal y como se ve en la pista que se acaba de crear. Si pulso Stop la grabación se detiene. La hemos detenido justo en este instante. Si ahora vuelvo a pulsar Record, grabar, para que la grabación comience tal y como se ve en la pista que se acaba de crear. Eso quiere decir que estamos sobrescribiendo las dos grabaciones. Cuando suene una, sonará al mismo tiempo la otra. Para que la grabación comience tal y como se ve. Elimino esta pista y elimino esta. ¿Cómo debemos proceder por lo tanto? Realizo la primera grabación. Esta es la primera grabación. Pauso. Si deseo que la grabación se reinicie en la misma pista, debo pulsar la tecla de mayúsculas y el botón de grabación. Situo el cursor en el lugar donde quiero que se inicie la grabación. Aquí. Pulso mayúsculas y pulso grabación. Ahora continúo la grabación en la misma pista. Detengo. Si quiero que la grabación se inicie en una pista diferente, pero que no se sobrescriba, sitúo el cursor en el lugar donde quiero que se inicie esa grabación y pulso grabar sin pulsar mayúscula. Se inicia la grabación en una nueva pista. Por lo tanto, el botón rojo siempre nos sirve para grabar. Cuando lo pulsamos, se inicia la grabación en una pista. Si no queremos que se sobregraben, siempre debemos situar el cursor en el lugar donde queremos que se inicie la nueva grabación. Si pulsamos la combinación de teclas mayúscula más grabación, se reiniciará en la misma pista. Si pulsamos solamente grabación sin pulsar mayúscula, la nueva grabación se realizará en una pista diferente.